Lai, 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 la ¡Viva Jujuy! ¡Viva la cuna! ¡Viva mi amada! ¡Vivan los cerros pintarraqueados de mi quebrada! ¡Ven y quebrada! ¡Uma huaqueña! ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi dueña! ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi dueña! ¡Lai lai lai! ¡Lai lai lai la! ¡Lai lai lai la! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la hermosura de las jujeñas! ¡Viva las trenzas bien renegridas de mi morena! ¡Viva Mujuy y la hermosura de las Eugenias! ¡Viva las trenzas bien renegridas de mi morena! ¡De mi morena, Cholita mía! ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi vida! ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi vida!